Hola, mi nombre es Laura y bienvenido a un nuevo video. Aunque en lo profundo de mi corazón anhelo conocer las más diversas regiones naturales e impresionantes paisajes del planeta, ahora mismo vivo en una gran ciudad y a veces todo mi mundo se reduce a mi hogar. Por eso hoy quiero llevarte conmigo a algunos momentos de creatividad cotidiana que me han ayudado a cultivar mi trabajo, mi casa y mi mente en momentos de depresión y crisis. Espero que este video pueda aportar perspectiva, motivación y luz a tus días. La mayoría de nosotros, los que podemos decidir cómo usamos el valioso tiempo de vida, vivimos ajenos a los ciclos de la naturaleza, especialmente en las grandes ciudades. A veces me sorprende el poco valor que le damos a contemplar el cielo cuando veo todos los edificios llenos de gente, pero las azoteas vacías. Hago el esfuerzo de levantarme temprano y subir al techo, para ser parte del sol, cruzando el horizonte. Y me siento dichosa de estar aquí y contemplar este nuevo día. Es tan cotidiano y especial al mismo tiempo. No tienes idea de cómo me ha ayudado a sanar y vivir más motivada en un entorno muy lejano al que mi corazón anhela, y en un entorno hostil dentro de la propia mente. Apuesto a que puedes sentirte identificado conmigo. Solo quiero recordarte, que si estás aquí, viendo esto, es porque puedes decidir cómo usar tu valioso tiempo y en dónde poner tu atención. La, 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 cocinando, la, 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 la. Creo que estos últimos días me he estado sintiendo un poco, un poco de caída. Como pesimista, de hecho. Pero hoy me di cuenta de unas cosas, creo que estoy más motivada. Entonces, quiero enseñarles un poco de lo que suelo cocinar. Y ahora mismo voy a hacer ramen. Lo suelo preparar con muchas verduras. Entonces voy a enseñarles eso. Pues como lo hago, porque es algo muy fácil de hacer, pero muy rico. Y, y aparte, nutritivo. Entonces, les voy a enseñar. Pues esta es mi cocina, por si no la bien lista. Ok, primero pico. El ajo. Las soltanas. Puede que no lo parezca, pero las últimas semanas me he sentido ansiosa, decaída. Y muy pesimista. Suelo experimentar este estado de dudas, contradicción y sin sentido, desde la temprana adolescencia. Y no ha dejado de visitarme desde entonces. Viene con sus maletas más a menudo de lo que quisiera. Y a veces sus maletas son una carga muy pesada. Es como si cada mes mis valores, creencias y autopercepción entraran en crisis. Y cada aspecto de la vida se volviera una razón más de sin sentido. Desde que decidí qué quiero hacer y cómo quiero vivir mi vida, y desde que me esfuerzo en vivir con gratitud y presencia cada día, la carga mental se ha hecho más ligera. Y he alcanzado un estado de plenitud que no había conocido hasta ahora. Pero lidiar con el propio ego y nuestra compleja condición humana es la interminable lucha de toda una vida. Y lo mejor que podemos hacer es aceptarla. Contribuir con prácticas que nos ayuden a desapegarnos del ego. Y entender que estas fases de crisis, de hecho, nos transforman. Nutren lo que somos. Que nuestra sombra también es lo que somos. Después de varios años, he comprendido que lo importante no son las crisis en sí. Sino lo que cada una te enseña y te motiva a transformar de tu ego. Y de la manera de interpretar lo que vives en este mundo. Pero claro que es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando estás hundido en la oscuridad, es muy difícil creer que verás la luz de nuevo. Pero si estás allí ahora mismo, solo quiero decirte que podrás atravesarlo. Que solo es una fase momentánea y que traerá transformación a tu vida. Siento la necesidad de hablar de esto porque la cultura que promovemos en internet, y sobre todo en las redes sociales, es una que tiende a mostrar solo lo positivo, atractivo y feliz de nuestra vida. Silenciando todas las demás facetas del ser humano. Nuestra sombra, nuestras inseguridades, miedos y pesares. Y a veces terminamos sintiéndonos miserables al comparar nuestra vida con la que los demás muestran. Por eso quiero aclararte que lo que comparto contigo es lo que me inspira y le da valor y significado a mi vida. Pero no estoy inspirada todo el tiempo, ni tengo una vida perfecta, ni todos los días y en todo momento me siento en armonía con la vida misma. Solo quiero recordarte que, al igual que todos los que publican cosas de sí mismos en internet, también soy humana y también atravieso las mismas luchas internas que tú. Creo que el problema también está en que no crecemos en una sociedad que nos eduque, ni nosotros mismos promovemos una cultura más crítica sobre cómo interactuar en las redes sociales. Y luego, qué consumir y cómo interpretar ese contenido. En verdad me encantaría saber lo que piensas tú de todo esto. Creo que es importante que podamos hablar de ello en el mismo medio que lo originó. ¿Te gustaría que continuara compartiendo reflexiones como estas? ¿Te sientes incómodo? Está bien, espérate. Chicos, justo ahora estoy haciendo una práctica de dibujo sobre la línea. Sobre cómo a través de hacer diferentes tipos de líneas, de marcas sobre el papel, puedes transmitir diferentes emociones o ideas. O sea, plasmar la parte de artista, la parte interna de una manera de percibir el mundo, de percibir un tema, al dibujarlo. Y estoy escuchando música, entonces lo que estoy haciendo es dejarme guiar por el ritmo de la música, por las emociones que me está transmitiendo. Y estoy poniendo el lápiz sobre el papel y dibujando, dibujando de manera frenética lo que la música me hace sentir. Y bueno, pues es música nórdica y me mueve mucho, sí, me transmite mucho. Pero también es una forma de reto, porque por lo general creo que no somos muy conscientes de la manera en que hacemos las cosas que hacemos. Y yo como dibujante, simplemente cuando quiero dibujar algo, la línea me sale ya conforme la voy sintiendo, pero no la voy analizando, ¿no? Entonces, en este ejercicio justo se trata de darte cuenta de cómo las líneas, por más simples que sean, transmiten. Transmiten una emoción o transmiten una idea. Eso es algo grande. Sí, puede parecer nada, pero para una persona que se quiere dedicar a esto el resto de su vida y que le encanta dibujar y ver obras de arte, entender esto, entender que nosotros interpretamos los dibujos, las líneas más simples, de manera antropomorfizada. Es decir, que lo interpretamos de acuerdo a cómo somos nosotros y atribuemos cualidades, características propias del ser humano a los dibujos y a la línea. Entonces, por ejemplo, voy a enseñarles un pajarito que apenas dibujé. También en este curso es una chara, se llama. La mayor parte del dibujo parece que está sombreado, que tiene líneas gruesas, ¿no? O sea, marcadas de forma muy fuerte. Entonces, eso podría decirles ya algo sobre mi personalidad, ¿no? Sobre lo que estaba sintiendo al hacer este dibujo y voy a enseñarles un poco más de, bueno, a ver qué surge, ¿no? La verdad es la primera vez que hago un ejercicio así, entonces lo voy a dejarme guiar por la música y tratar de transmitir eso en otro lenguaje, que es el dibujo. Pues como un artista crea una obra, como su proceso de practicar y demás. Bueno, esto es algo muy específico que creo que ayuda a entender cómo interpretar un dibujo, ¿no? O qué ver en un dibujo, o por qué un dibujo puede ser bello, ¿no? A gente está diciendo un dibujo simplemente por su trazo. Y, bueno, si están viendo esto, supongo que es porque les gusta el arte, les gusta la pintura, les gusta la música, les gusta el cine. Entonces, pues, creo que puedo aportarles esto, ¿no? Esta mirada desde la parte de quien la hace y de qué están pensando o sintiendo en el momento, ¿no? Supongo que puede parecerles interesante. Déjamelo en los comentarios. Gracias. Vela cambiando a cada momento. Ya, ya, tranquilo. Gracias. 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 Apenas que estuve limpiando pues mi estudio ordenándolo quería darle un poco más de belleza a mi estudio ¿no? Gracias. Puse algunas pinturas al hoyo, esas veces en acuarela dibujadas con tinta y ya al ponerlas juntas me di cuenta que bueno no sé si lo puedes también percibir tú pero creo que hay un tema que está presente en todas las pinturas y los dibujos ¿no? Gracias. 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 Consulta Díos災adores conce μας. Gracias. Gracias. sino la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Este es un estudio de Joaquín Sorolla, el pintor español, y por ejemplo este está inspirado en la animación del estudio Ghibli, que son unas películas que me encantan. Me encanta tanto la temática como el estilo, el ritmo, las ideas de fondo, y pues toda la parte visual, la música, o sea, me encantan todas esas películas. No sé si a ustedes les gusta, escríbanmelo en los comentarios y si les gusta el estudio Ghibli o cuál es su peli favorita. Y está hecha con acuarelas que yo misma hice, o sea, yo misma combiné los pigmentos y demás para poder lograr tales colores primarios y secundarios. Bueno, esta está inspirada en una fotografía y siento que es muy expresiva en sí misma. Ella habla de una emoción, de una reacción del ser humano, y pues justo yo la titulé Antropoceno. Para quien no lo sabe es nuestro periodo actual, el periodo en el que el ser humano es capaz de transformar su entorno y de crear increíbles condiciones, increíbles consecuencias, de alterarlo totalmente. Está inspirada en una fotografía que tiene la vista más bella y más cercana del Pico de Orizaba, lo más cerca que hemos podido estar, y fue justo en los primeros días de enero cuando había un montón de nieve. O sea, de hecho, no es tan común que el Pico de Orizaba ahora se cubra de tanta nieve como lo hizo en estos días. Entonces, pues quise pintar un momento único del paisaje que quizá no volvamos a ver. Esta de aquí es la ilustración que hice como primer boceto para el libro La revolución de una presa de paja de Fukuoka Masanobu, un agricultor y filósofo japonés. Tengo un video en YouTube de la introducción donde justo estoy largando el libro al mismo tiempo que muestro cómo voy pintando. Es un libro que explora la relación entre el ser humano y la naturaleza, que me dejó muy impactada y me hizo cuestionar muchas cosas sobre cómo nos relacionamos con la naturaleza. Creo que es un libro muy importante que en general deberíamos leer, como esos libros que todo el mundo tiene que leer, porque te hace pensar las cosas de otra manera, de tenerte a profundizar en algo a lo que no le damos importancia, pues es el libro lo básico. Este de aquí me inspiré en una fotografía de una niña tomando agua que sale de un canal y también me gusta mucho la actividad que transmite. Y este de aquí es un paisaje invernal y lo que me gustó mucho de hacer este paisaje fue que me puse el reto de dibujar cada árbol de manera diferente, con una línea diferente, con un estilo diferente. Todo el espacio que no está pintado aporta a la idea de un invierno en el bosque, todo cubierto de nieve, congelado, frío. Algo que me preocupa, que no había dicho de hecho, es que quede claro el mensaje que quiero transmitir con estos videos, que es el mismo al final de mis pinturas y mis dibujos, de esforzarse en vivir en comunión con la naturaleza y de vivir de manera más intencional, más consciente. De reflexionar las cosas de la vida y llevar a cabo todo eso en lo que uno cree, llevarlo a la vida cotidiana. Porque creo que es ahí cuando realmente tiene sentido. Me despido de ti con estas palabras de Robert Matke. No deseamos escapar de la vida, sino encontrarla. Queremos utilizar nuestra mente de modo estimulante y experimental. Flexibilizar nuestras emociones. Disfrutar. Aprender. Aportar profundidad a nuestros días. Hasta pronto. Aportar. 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 Gracias.